Hacer el doble grado en CETIS y con USD definitivamente es una experiencia muy satisfactoria y aprendes más de lo que esperarías. Estudié la maestría en doble grado con CETIS Administración de Empresas y en Sandío con USD la maestría de Global Leadership. La maestría va a ser necesaria si buscas un puesto gerencial o buscas subir de grado o categoría en tu trabajo o en otras empresas. Trabajando, ejerciendo como ingeniero en Estados Unidos, opté por el doble grado ya que siento yo que es una ventaja al estar compitiendo con otros profesionales tanto en México y en Estados Unidos. A lo que yo sé, todos los profesionales en California buscan una maestría, pero no saben bien por dónde empezar. Yo al ser alumni de CETIS y que se me presentó la oportunidad de estudiar el doble grado, bueno, hacer la maestría con doble grado no la pensé dos veces.